Sin ti, no hay clemencia en mi duro voz, la esperanza de mi amor, me la lleva a salir. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el querer te olvidar. Sin ti, no hay clemencia en mi duro voz, la esperanza de mi amor, me la lleva a salir.